¿Sabías que el aceite de cocina usado puede ser aprovechado para generar combustibles, velas, jabones, entre otros elementos? En el episodio de hoy hablaremos sobre cómo debe ser el almacenamiento y disposición de estos aceites y así evitar contaminar las fuentes hídricas. Esto es conciencia ambiental. Bienvenidos. Uno de los residuos que generamos en nuestras cocinas y que muchas veces son dispuestos de formas inadecuadas son los aceites usados. Un solo litro de aceite cuando es vertido por el desagüe llega a contaminar cerca de mil litros de agua potable y cuando estos residuos llegan a los ríos se acumulan en la superficie e impiden el paso de la luz solar y el oxígeno, provocando mortandad de la flora y la fauna. Asimismo, la acumulación en los desagües ocasiona obstrucción en los conductos y la proliferación de roedores e insectos. Realizar un adecuado manejo de los aceites usados en nuestros hogares es muy sencillo. Deja que el aceite usado se enfríe. Viértelo con cuidado en un recipiente o botella resistente y tápalo. El residuo del sartén, límpialo con servilleta y depósitala en el recipiente de residuos ordinarios. Así evitarás que residuos de aceite sean vertidos a los desagües. Almacena el recipiente con el aceite usado en un lugar fresco hasta que esté lleno. Una vez que el recipiente esté lleno, llamo a una empresa autorizada para su gestión. En la ciudad de Medellín y el área metropolitana existen empresas gestoras de esos aceites, las cuales cuentan con las respectivas licencias y permisos por parte de las autoridades ambientales para realizar el proceso de recolección, transporte y aprovechamiento. Es muy importante verificar que la empresa a la cual le entregamos los residuos tenga los permisos y las certificaciones para su tratamiento, pues de esta manera evitamos que personas inescrupulosas realicen otro tipo de procesos que puedan afectar no solo al ambiente, sino también la salud de las personas. De esta manera contribuimos con el cuidado y conservación de los recursos naturales. ITM Radio, parte de ti.